Claro, y Costas va, levanta Almendra, pica Salas, quiere Salas, Macaño Hoy sin la solvencia de otros partidos en el arquero de Newell's, se quedó golpeado Y corrió el riesgo también de la infracción Porque Racing mueve la pelota en una buena secuencia de pases Pero después mete el pase filoso Sabe que entre los centrales de Newell's hay espacios Y ahí juega para la de Bonal de Salas, que también, como Maravilla Martínez Es otro delantero que no le tiene temor al roce A ir a apajarse con los centrales Ahí el cierre de Velázquez la toca Y el choque fortuito, no hay infracción ni ninguna intención de ninguna de las dos partes Un cariño para la gente de Unión San Felipe, equipo de Chile Segunda división, siempre allí al pie del cañón Ha jugado Copa Sudamericana alguna vez Estuvo hace poco Nahuel Luján Hoy refuerzo de San Miguel Que está en la segunda división de Fútbol Argentino para enlazar Bueno, así mirando el partido de la gente de San Felipe Mucha gente que nos sigue en Chile, en Paraguay, en Perú, en Bolivia También gente de Miami, mirando Newell's 0 Racing 4 Esperando el partido del jueves algunos Allí va a jugar Newell's Contra el equipo de Tata Martino, de Messi, de Jordi Alba, Busquets, Luis Suárez Y ahora de Federico Riondo también, ¿no? Facundo Farías está en ese plantel Cuando pienso en Federico Riondo no hay chance de no pensar en su papá, Fernando El mejor 5 que vi en mi vida Entra Julián Fernández, el lugar de Fernández Edrés Que por supuesto que tiene que ver Y más contándose espacio de un 4 a 0 Con su amonestación después del caño de Almendra Y con su temperamento que lo puede llevar a la roja tranquilamente Hay que cuidarlo Salido del arquero Macaño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!